Bienvenidos a Glossover. En esta ocasión te voy a presentar el uso adecuado de nuestra base. La base es un gel completamente transparente que nos ayuda a asegurar la adherencia del color por 21 días. Ya preparada nuestra uña natural, después de haber hecho porosa toda la superficie, haber retirado el polvo y limpiado con Sunny Clean, vamos a aplicar nuestra base, que es una base, si se fijan, ligera, completamente transparente, y la vamos a aplicar desde el área de cutícula, asegurándonos de no tocar la piel, hacia la punta, cubriendo muy bien los laterales y sellando perfectamente el borde libre de nuestra uña natural. Vamos a introducir a nuestra lámpara a curar por 30 segundos. Recuerden que nuestra base no necesita de ningún tipo de adherentes, ya que tiene muy buena adherencia sobre la placa de la uña, por lo tanto, no se necesita agregar ningún adherente. Nuestra base, además de que ayuda a proteger la uña natural de los pigmentos del color, nos ayuda a asegurar el color por mínimo 21 días. Transcurrido el tiempo de curado, que fue de 30 segundos, ustedes podrán continuar aplicando el color que ustedes elijan. Este es el gel base de Glossover. Glossover